Y quiero invitarlo al libro de jueces, capítulo 16 Porque esta palabra es una palabra de alerta Para todos nosotros Bendito sea el nombre del Señor Lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos Son tiempos de alerta Escúcheme, lo que está pasando no es casualidad Esto ha sido profetizado, hablado Por eso hoy no podemos estar dándole al diablo cancha No le podemos estar dando lugar al diablo No podemos estar jugando con lo que Dios nos ha dado Bendito sea el nombre del Señor Capítulo 16, verso 15, dice la palabra Y ella le dijo ¿Cómo dices? Yo te amo Cuando tu corazón no está conmigo Ya me has engañado tres veces Y no me has descubierto aún en que consiste Tu gran fuerza Dile al que está a tu lado Cuida muy bien Tus guedejas Bendito sea el nombre del Señor Escúcheme, primero voy a definirle que es una guedeja Para que de allí partamos Y entendamos la importancia de este tema Bendito sea el nombre del Señor A su nombre Dice jueces 16, 15 Que esta mujer llamada Dalila Santo es el Señor Estaba buscando cómo descubrir La fuerza que tenía Sansón Bendito sea el nombre del Señor Y ella le pregunta o le dice Santo es el Señor Me has engañado ya Tres veces Y no me has descubierto aún En que consiste Tu gran fuerza Dígale que está a su lado Esto no son tiempos para estar jugando Con tu salvación Con tus fuerzas Con el secreto que Dios ha puesto en tu alma No estés jugando Entonces ¿Qué es una guedeja? Una guedeja Físicamente Digo físicamente Porque voy a llevar después eso a un plano espiritual Una guedeja Físicamente Es un moño Es una trenza Si usted ha visto tal vez a las mujeres Que se hacen trenzas Como la hermana Eh Se olvidó el nombre Mariluz Van a Mariluz Que tiene trenzas allí Allí Yesenia también tiene unas trenzas Eso se llama guedejas O trenzas O moños Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Algunos miraron a Yontilma por allá Esa clase de moños no Entonces una guedeja Físicamente es una trenza Santo es el Señor Sansón Tenía siete Trenzas Siete moños Lo dice Bendito sea el nombre del Señor El versículo número Eh Diez Bendito sea el nombre del Señor Dice Entonces Dalila dijo a Sansón He aquí tú me has engañado Y me has dicho mentiras Descúbreme pues ahora Te ruego Cómo podrás ser atado Y él le dijo Si me ataren fuertemente Con cuerdas nuevas Que no se hayan usado Yo me debilitaré Y seré como cualquiera De los hombres Y Dalila tomó las cuerdas nuevas Y le ató con ellas Se dijo Sansón No podrás ser atado Entonces le dijo Si te quieres siete guedejas De mi cabeza Con la tela Y las asegurares Con la estaca Y ellas Las aseguró Con la estaca Y le digo Sansón lo filitó Sobre ti Mas despertando Él de su sueño Arrancó la estaca Del telar Con la tela Él tenía entonces Siete guedejas Siete moños Siete trenzas Bendito sea el nombre del Señor Ahora Las siete guedejas Espiritualmente Ya no físicamente Le dije que físicamente Son unos moños Las guedejas Santo es el Señor Pero ahora espiritualmente Las siete guedejas Son siete principios Que Dios estaba impartiendo En la vida De Sansón Amén Siete principios Que el Señor Estaba impartiendo En la vida de Sansón Que determinaban Escucha esa palabra Que determinaban Aleluya El camino De su vida Y el camino De cualquier cristiano También en su andar Diario Depende De esas siete guedejas Por eso dile Al que está a tu lado Cuida Muy bien Tus guedejas ¿Con qué estaba jugando Sansón? Sansón estaba jugando Con lo que le provocaba El poder Sansón estaba jugando Con la fuente Con la fuente De su poder Así como muchos Que están jugando Y a veces Hay personas Que ya Les es imposible Volver a los pies Del Señor ¿Sabe por qué? Porque el diablo Les cortó Las guedejas La fuente Del poder Lo que les ayudaba A poder Santo es el Señor Tener una vida Espiritual Fuerte Santo es el nombre Del Señor Cuida tus guedejas Cuida tus moños Cuida tus trenzas Porque son siete principios Que Dios te da Para que te vaya bien En la vida Son siete principios Aleluya Que te ayudarán A realizar Todo lo que Dios Te ha prometido Todo Todo lo que Dios Te ha prometido Sin una de ellas No se podrá Sin una de ellas No se podrá Y Antes de nacer Sansón El Señor El Señor había destinado La crianza La forma Como Sansón Debía Ser educado Capítulo 13 Del libro de jueces Aleluya A su nombre El verso 12 dice Capítulo 13 Verso 12 dice Entonces Manoa Que es el papá De Sansón Dijo Cuando tus palabras Se cumplan Como debe ser La manera De vivir Del niño Y que debemos Hacer con el Me está entendiendo Cuando tus palabras Se cumplan Dice Como debe ser La manera De vivir De el Del niño Y que debemos Hacer Con el Hay gente Que Dios Le ha cumplido Pero ellos No han hecho Lo que Dios Les pidió Que hicieran Bendito sea el Señor Aló Dios ha cumplido Muchas de sus palabras En tu vida Pero tú Pero tú no has Hecho Lo que Él te mandó Hacer Con esa palabra Cuando tus palabras Se cumplan Señor Como debe ser La manera De vivir Del niño Y que debemos Hacer con él Entonces El ángel De Jehová Verso 13 Respondió a Manoa La mujer Se guardará De todas las cosas Que yo le dije No tomará Nada que proceda De la vid No beberá Vino Ni sidra No comerá Cosa inmunda Guardará Todo lo que le mande Escúchelo Verso 13 Ahí está Las condiciones Como debe vivir El niño Si usted quiere bendición Dios tiene unas condiciones Para ti Si tú quieres bendición Si tú quieres ser Una persona victoriosa Tú necesitas Unas condiciones Yo no entiendo Cómo la gente Pretende vencer Al diablo Con cinco minutitos De oración Con un día Congregándose a la semana Con un versículo En el mes No Mira esto Por ahí A veces hay Biblias De hermanos Que se van Y las dejan Y regresan A los 15 días A buscarla otra vez Pero si tú quieres Algo de Dios Hay unas condiciones Bendito sea el Señor ¿Ah? ¿Cómo no te va a ir mal? Si de cosas No te has muerto Bendito sea Dios Hay condiciones Para que tu vida Este En victoria Para que puedas Superar las pruebas Hay unas condiciones ¿Ah? Mire ayer Estaba pasando En los canales Y ahí en Vi un canal De deporte Y estaban boxeando Y dos hombres Había uno Que parecía Como más flaquito Y el otro Más acuerpado Yo le dije Ay este moreno Va a tumbar Va a despedazar A este A este tipo Pero no Yo me puse a pensar Yo dije Si ese hombre Se metió Al cuadrilátero Era porque Estaba en las condiciones Para enfrentar A ese otro Se dieron Un puño Hasta decir ya Y el que parecía Grandote Estaba en problema Con el otro Que se veía Como un poquito Más flaco Bendito sea Dios Porque tu necesitas Condiciones Necesitas estar En condiciones Aptas Para poder Vencer Generar bendiciones Ganar victorias Enfrentar problemas Y crisis Tu necesitas Condiciones Y para que entonces Puedas superarlas Necesitas Cumplirlas Me estaba entendiendo Necesitas Cumplirlas Alabado sea el nombre Del Señor A su nombre Ahora Todo el mundo Se pregunta Por qué Cayó Sansón Y algunos dicen Bueno Recuerda que Habla de los dos Aspectos El aspecto Físico Del cabello Y el aspecto Espiritual Entonces la gente Dice Sansón cayó Porque le cortaron El cabello No Cuando a Sansón Le cortaron El cabello Ya hace mucho Tiempo Había caído Cortarle el cabello Simplemente Fue la parte Visual De haberlo Perdido De haber perdido Todo lo espiritual No me están Entendiendo Por acá El El cortarle El cabello A Sansón No fue El problema El cortarle El cabello Solo fue La parte Visual Física De haber perdido Todo lo espiritual O sea Que cuando Sansón Le cortaron El cabello Él estaba Débil Hace rato Usted no ve Gente Que en la iglesia Aparente Estar fuerte Pero de un momento A otro Se desaparecieron El problema No fue El regaño Que se llevaron En el momento El problema No fue Que la hermana No le saludó El problema No fue Que el pastor Le tiró El mensaje El problema Ya venía Hace rato Esas siete Guedejas Físicamente No estaban cortadas Ahí estaban Pero espiritualmente Ya no tenía Ni una Ya no tenía Ni una Bendito sea El nombre Del Señor Entonces Desde cuando Empezó a caer Sansón Capítulo 14 Bendito sea El nombre Del Señor El versículo Número 2 Y 3 Dice Vamos a leer El 1 El 1 Descendió Sansón A Timnat Y vio En Timnat A una mujer De las hijas De los filisteos Voy a Voy a pisar Cayo Dudo Esta mañana Si usted tiene Cayo Juanete Verruga Agárrese Descendió Sansón A Timnat Y vio Y vio Y vio en Timnat A una mujer De las hijas De los filisteos Os ruego Os ruego Que me la toméis Por mujer Y su padre Y su madre Le dijeron No Hay Mujer Entre las hijas De tus hermanos Ni en todo Nuestro pueblo Para que vayas Tú A tomar Mujer De los filisteos Incircuncisos Y Sansón Respondió A su padre Tómame Esta Por mujer Porque ella Me agrada Sabe Se lo voy a traducir En lenguaje Actual Tómame A esta mujer Porque a mi Me da la gana La primera Guedeca Que Sansón Perdió Fue El unirse En yugo Desigual Ahí le mocharon La primera Guedeca Unirse En yugo Desigual Alaba a Dios Santo es el Señor Hermana Bertila Está gozándose Porque es palabra Que Dios Y Sansón Violó La primera Ley La primera Condición Del Señor Recuerde Que el Versículo 13 12 y 13 Su papá Le pregunta Al ángel Y como debe Ser criado El niño Después de que Se cumple Esta palabra El ángel Le respondió Verso 13 Le dijo No tomará Nada que proceda De vino No beberá Vino ni sidra No comerá Nada Inmunda Guardará Todo lo que Le mande Santo es el Señor También dice Alabado sea El nombre de Cristo Manoa dijo Al ángel De Jehová Te ruego Nos permita Detenerte Y te preparemos Un cabrito Y el ángel De Jehová Respondió A Manoa Aunque me detengas No comeré De tu pan Mas si queréis Hacer holocausto Ofrécelo A Jehová Y no sabía Manoa Que el ángel Fuese ángel De Jehová Santo es el nombre Del Señor Que aquel ángel Que aquel Fuese ángel De Jehová Bendito sea El Señor Muchas veces Se le atributa Se le atributa Ángel De Jehová A Cristo Bendito sea El nombre Del Señor Al Salvador Pero la primera Ley La primera Que deja Que pierde Sansón Santo es el Señor Es el guardarse Para Dios Y Sansón Comete su primer error Y fue Unirse En yugo Desigual A Sansón Le empezaron A gustar Las filisteas Así como Hay hombres Y mujeres Disque cristianos Disque cristianas Anhelando Yugo Desigual Le gustan Las filisteas Le gustan Los filisteos Hay gente Que le atrae Lo que tiene Lo que tiene El mundo Lo que tiene Los filisteos Le agrada Bendito sea El nombre Del Señor Mire yo He escuchado Y he visto Un montón De evangélicas Viendo novelas Y como Le brillan Los ojos Viendo al galán De la novela Les gusta Lo de Lo de los filisteos La primera Que deja Unirse En yugo Desigual Ahora Hay muchas cosas Que es un yugo Desigual No solamente Las mujeres O los hombres Del mundo Un trabajo Que te robe El tiempo Para Dios Es un yugo Desigual Gracias Por su entusiasmo Todo lo que te Aparte De tu Dios Es un yugo Desigual No encaja No cuadra No alinea Contigo Aló Están aquí todavía Yugo Yugo Desigual Hay amistades Que son yugo Desigual Yo no le digo Que no tenga Sus amistades Pero aunque sea Que tengan Un poquitico De moral Y que usted Sea cabeza Allí Y no cola Yugo Desigual Bendito sea El nombre Del Señor Hay personas Que están tratando De alinearse Con cosas Que están Desbalanceadas Desalineadas Que no encajan No cuadran Por ejemplo Los hermanos De Berea Me han informado ¿Sabe quiénes son los hermanos De Berea? Lea el libro De los hechos Miren que hay jóvenes Que se están reuniendo Y están enseñándose Disparates Disparates Busquen a su maestro A su pastor Y menos si esa persona No se está congregando Peor Peor De ahí puede salir Un disparate Una Una herejía Yugo desigual ¿Me está entendiendo Alguien? La primera Que deja Que perdió Sansón Fue esa El unirse En yugo desigual Hizo Que perdiera Que perdiera Su primera condición Amén 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 Bendito sea el nombre Del Señor No te unas En yugo desigual No busques Novio mundano No busques Novia mundana No busques Un trabajo De los filisteos No de que los filisteos Te esclavicen Santo Dios Santo Dios Al nombre de Cristo Bendito sea Dios La segunda Que deja O moño No estoy hablando En términos físicos Estoy hablando Ahora en términos espiritual Bendito sea el Señor Porque si usted se corta El cabello Va aquí Usted se ve elegante Se ve bien Bendito sea el Señor Aleluya Y la fuerza de Sansón No consistía Tanto en su cabello Como en su obediencia A Dios Bendito sea el Señor Y la segunda Que deja El segundo moño La segunda trenza Que le cortaron A Sansón Está en el capítulo 14 Verso 8 Alabado sea Dios 14 8 Dice Y volviendo después De algunos días Para tomarla Vamos a leer Verso 7 Para entenderlo Descendió pues Y habló a la mujer Y ella Agradó a Sansón A él no le importó Lo que pensaba A su padre Ella fue donde Él fue donde ella No le interesó El verso 8 Dice Y volviendo después De algunos días Para tomarla Se apartó Del camino Para ver El cuerpo muerto Del león De un león Y aquí Que en el cuerpo Del león Había un enjambre De abejas Y un panal De miel Y tomándolo En sus manos Se fue Comiéndolo Por el camino Y cuando Alcanzó A su padre A su madre Les dio también A ellos Que comiesen Mas no les descubrió Que había tomado Aquella miel Del cuerpo Del león Escuche Lo segundo Lo segundo Que el ángel Le había dicho A Manoa Sobre la crianza De Sansón Era Que Sansón No podía Tocar Nada Muerto La segunda Gereja Que le cortaron A Sansón Fue que Sansón Se contaminó Con el cuerpo Muerto De un león Y comió De lo que había En el vientre En la boca De ese León Muerto ¿Me explico? Hay personas Que no puedes Tocar Porque son Gente que Están putrefáticas Te contaminan Hay gente Que anda Muerta A veces hay mucha Gente en congregaciones Que están muertos Y tú los tocas Y te contaminas Te contaminas De los muertos Que hay en ellos Porque lo que ellos Dan es muerte ¿Me está entendiendo Alguien aquí? No contaminarse Con el cuerpo Muerto Era la condición Y eso fue Lo que hizo Sansón No lo dijo A sus padres Porque sus padres Estaban en la Obligación De instruirle Y fue una de las cosas Que el ángel le dijo No puede tocar Nada muerto Y tocó Un león muerto Mire llega un tiempo En que la gente Siente tanta Confianza Con Dios Que pierden El respeto Que empiezan A hacer Lo que les da La gana Porque creen Que lo tienen Todo Lo han alcanzado Todo Son todos Lo saben Todo Pero sabe Que hace Dios Cuando Dios te da Instrucciones Y Dios te dice Esto y esto Y esto es lo que Debes hacer Cuando empiezas A fallarle Dios hace silencio Dios hace silencio Porque ya tú sabes Lo que Dios te dijo Nosotros a veces decimos Oye el Señor ¿Por qué no lo advirtió A tiempo? Ya Dios lo había dicho Hace tiempo Hay personas Que tú no puedes tocar Son gente Que están putrefácticas Están podridas No vayas A comer de ellos No saques Nada de ellos Bendito sea El nombre del Señor ¿Alguien me está Entendiendo aquí? Busca gente Viva Busca gente Que ande Sobre las ramas De olivo Como la paloma Que envió Noé A inspeccionar La tierra Envió un cuerpo Y no regresó más Porque la tierra Estaba Llena de Pudredumbre Cuerpos Ahogados Podridos Miren No hay cosa Más terrible Que una persona Ahogada Después que flota La persona Se hincha Y se revienta De tanta agua La carne Se ablanda Y los peces Empiezan a comer Es terrible Santo es el Señor Tú te imaginas Cómo estaba la tierra Cuando Noé Envió el cuervo Y sabe Qué es lo que le gustan A los cuervos La carne podrida A los cuervos No le gusta comer Comida Recién hecha Entre más Podrido Mejor Ah Tú recuerdas Cuando el Señor Alimentó a un profeta En una cueva Alías Con quién Le mandó carne Con quién Con un cuervo ¿Sabe por qué No se la comió El cuervo La carne Porque la carne No estaba podrida Porque al cuervo No le gusta La carne fresca Le gusta más Los podridos Mire Ponga Unos 15 kilos De carne En la carretera Fresquecito Los gallinazos No van a bajar Hasta que no se pudra ¿Sabe por qué? Porque no les pega el olor Cuando está podrido Dice ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué podredumbre! Ahí están los gallinazos volando Asegúrate de mirar para arriba Para ver qué es lo que tienen encima de la cabeza Si estás fresco Estás podrido A ver qué está volando sobre ti La paloma del Espíritu Santo O gallinazo del diablo Mi alma alaba Jehová Mi alma alaba Jehová Porque de acuerdo a como huelas así Va a haber algo sobre tu cabeza ¡Oh! Mi alma alaba Jehová Sobre Jesús había una paloma Entonces Cuídate de no contaminarte con cuerpo muerto ¿Aló? ¿Aló? Dile que está a tu lado Ten cuidado Hay gente que está putrefáctica Y lo que hablan está putrefáctico ¿Aló? Bendito sea el Señor Y Sansón Perdió su segunda que deja Estoy hablando de manera espiritual Perdió su segunda que deja Porque Sansón se contaminó Se contaminó Con cosas podridas Fue a comer de lo podrido Sacó de lo que estaba muerto De lo que estaba podrido Bendito sea el nombre del Señor La tercera que deja Que le cortaron a Sansón Santo es el nombre del Señor Está ahí mismo en el capítulo 14 Versículo 10 Alabado sea el nombre del Señor A su nombre A su nombre Aleluya Verso 10 dice Vino pues su padre a donde estaba la mujer Y Sansón hizo allí banquete Porque así solían hacer los jóvenes Porque así solían hacer los jóvenes Y aconteció Bendito sea el nombre del Señor Que cuando él Cuando ellos le vieron Tomaron 30 compañeros Para que estuviesen con él Ahora Ahora el verso 10 dice Que Sansón hizo banquete Porque así solían hacer los jóvenes Sansón era un joven Que había sido criado En un ambiente En el ambiente de Dios Un ambiente sano Con condiciones de Dios Con reglas de Dios Con lineamiento de Dios Sansón nunca había hecho un banquete Ahora Él quiso hacer una fiesta Vamos a traducirlo así Una fiesta de compromiso Como hacían los filisteos Los jóvenes Con vino Y una de las condiciones Que Dios pone A Sansón Es la abstinencia Del vino Sansón no podía tomar Ni vino Ni sidra Pero fue lo primero que hizo La tercera La tercera que deja Que le cortaron a Sansón Fue porque Sansón Violó La abstinencia De tomar del fruto De la vida Sansón Se emborrachó Se embriagó Como hacían los jóvenes Dice que celebró banquete Como solían hacer Los jóvenes Bendito sea el nombre del Señor Aló Aleluya Así como algunos Quieren imitar Cosas Que hacen Los jóvenes Que no tienen a Cristo Tu noviazgo No puede ser Como suelen hacer Los jóvenes Gracias por su entusiasmo Tu noviazgo Debe ser Como Dios Te manda Sabe que suelen hacer Los jóvenes Meterle mano A la novia Hasta en la cédula Sabe como Como quieren hacerlo Los viagos Las jóvenes Del mundo Quieren hacer Con el muchacho Se le quieren sentar En las piernas Se le sientan Al lado Así Lo cogen Por detrás Son un gancho Con ellos Así suelen hacer Los jóvenes Filisteos Aló Aún está en la iglesia Hay jóvenes Que quieren Tener Amigas jóvenes Y hacer con ellas Como suelen Hacer los jóvenes Las llegan Y llegan Y Hola hermanita Si Les pullan Las costillas Las soban Y esas bobas Se dejan Están hechizadas Por el espíritu De lujuria Por eso No pueden resistir Cuando la carne Se levanta Y terminan Cayendo En fornicación ¿Por qué? Porque suelen hacer Como hacen Los jóvenes ¿Me está entendiendo? Yo he visto Le digo Esa es tu mujer Es tu mujer No pastor ¿Qué? Manita Es tu mujer No pastor No tiene que estar Sobando ¿Cuál es? ¿De dónde viene? Yo no soy religioso Sino que hay cosas Que eso lo suelen hacer Los jóvenes Filisteos Lo que vemos En televisión No me cambie el canal Que esto también es contigo El apóstol y profeta John Moses Él y ya Desde San Andrés Te bendigo profeta Nos manda esto Dice Pastor Dice que está ministrando Con el mensaje No les entiendo Él está ministrado Con el mensaje Y Dios le está ministrando La siguiente palabra Para la iglesia Escuchen esto Que Dios desea Que Dios desea Darnos una fresca unción Del espíritu Para todo el liderazgo Dice que Dios Dice que Dios está Levantando gente De color De color Gente de color De este lugar Para pastorear Las iglesias Que prontamente Vienen a este ministerio Escribe también Que cuando regrese De gira Tiene que visitar Este lugar Porque Dios Así se lo dijo Así va a ser Profeta Aleluya Amado apóstol John Moses Dios te bendiga Gracias por esa palabra La recibimos Gloria al Señor Aleluya Entonces La tercera Gereja Que pierde Sansón Es la abstinencia Al fruto De la vida Sansón Empezó a tener Violento La intimidad Con Dios Y Empezó a crear Una confianza Diabólica Escúcheme Usted quiere tener Confianza con Dios Respete Los parámetros Jesús le pregunta A sus discípulos Quien dice La gente Que soy yo Señor Unos dicen Que eres eliga Otros dicen Que eres La resurrección De Juan el Bautista Y ustedes Quienes dicen Que soy yo Señores Se levanta Uno y dice Tu eres el Cristo Muy bien Lo dijiste La palabra Cristo Significa el ungido Los discípulos Estaban perdiendo La De vista Quien era El ungido Hay gente Que pierde de vista Quien es el ungido Y entonces Hace con el pastor Lo que les da la gana Yo he visto Personas Que cojan al pastor Y lo Hasta le pegan Mi pastor Eso que es Hay tanta confianza Que entonces el pastor Ya no puede exhortar No puede exhortar Ah pastor Pero Porque se hacen Igual Le ponen Sobrenombre Al pastor Yo he visto Personas Que escucho Como que Que escucho Te meto el micrófono En la cabeza Para que respete Como que Que escucho Cuando Cuando tú Pierdes De vista Quien es el hombre El ungido Mira y la gente Hace lo que le da la gana Hay tiempo para todo Entonces Sansón Entró en esa etapa Y la tercera Guedeja Que perdió Sansón Fue el violar La abstinencia De fruto de la vida Cuarta Guedeja Que le cortaron Escúcheme Se lo voy a repetir Otra vez El cortarle el cabello A Sansón No fue su problema Él no cayó Cuando le cortaron El cabello Sansón había caído Hace tiempo ya Lo que Dalila Simplemente hizo fue Físicamente Mostrar La condición De Sansón Ya Cuando alguien Cae Dice Ay ese hermano De un día para otro Se descachó No Este venía Descachado hace rato Simplemente que le cortaron El cabello Fue ese día Y físicamente mostró Lo que ya había pasado Ya Eso es Ay pastor Que el hermano Se fue Por lo que usted predicó No, no, no Ese ya venía Ya venía Moldío Puesco Y hace Por ahí atrás Ya ese venía mal Sino que ese Díale Ese día Ya Perdió el cabello Se vio físicamente Lo que Lo que había sucedido Espiritualmente Ya hace mucho tiempo Me están entendiendo Lo que me veo Por televisión Y por la internet Me está entendiendo Usted aquí Santo es el nombre Del Señor Aleluya A su nombre Cuarta que deja Capítulo 16 Verso 1 Esta es la más fuerte Estoy entrando en algo Bastante serio Muy fuerte Esta parte Verso 1 Dice Fue Sansón A Gaza Y vio allí A una mujer Ramera Y se llegó A ella ¿Qué le pasó A Sansón? Mira Sansón Estaba tan recalentado Que Sansón No le interesaba Nada allá Bendito sea el nombre Del Señor Aló Pero sabes Sansón fue escogido Para vivir como Nazareo Los Nazareos No debían tener Mujer Soltero Para toda la vida Ah Juan el Bautista Era un Nazareo Juan el Bautista No tuvo esposa Juan el Bautista Murió Soltero Y otros hombres También No se registran Esposas Para ellos Santo es el nombre Del Señor Su ministerio Exigía Estar así En esas condiciones Totalmente Solo Bendito sea el nombre Del Señor Ahora La Cuarta Que deja Que le cortaron A Sansón Fue que Porque Sansón Violó la cuarta Condición Y era la pureza Sexual La pureza Sexual El verso 1 Dice Y fue Sansón A Gaza Y vio allí A una mujer Ramera Y se llegó A ella Santo es el nombre Del Señor Aló Sansón No se podía Controlarla Usted tiene que Cuidarse Bendito sea el Señor Porque hay cosas Hay cosas Hay cosas Que el diablo Va a querer Que hagas Que son despreciables Para Dios Hay cosas Hay cosas Que el diablo Va a querer Que hagas Que le dan Mal testimonio A la iglesia Hay cosas Que el diablo Quiere que hagas Que son cosas Abominables Para Dios Hay cosas Que el diablo Quiere que hagas Que lo que hacen Es coger La obra De Dios El sacrificio De la cruz Y quitarle El valor Porque hay gente Que va a decir Yo Meterme a eso No mira Sansón Un hombre Que había sido Destinado Con un gran Ministerio Santo es el nombre De Jesucristo Ahora Sansón No se podía Controlar Porque todo Comenzó Con una mujer Filistea Que le empezó A gustar Y no le importó Lo que pensaban Sus padres Aló En este momento Porque estoy En un plano espiritual El padre Del que te estoy Hablando Es un padre Espiritual ¿Me está Entendiendo? Es un padre Espiritual Y tu padre Espiritual Somos nosotros Y si no tienes En cuenta Lo que te están Diciendo Tus padres Espirituales Las cosas Más adelante Pueden ser peor Sus padres Le dijeron Muchachos Pero esa mujer No hay No hay mujeres En nuestro pueblo Es que a mi me gusta Esa A mi me gusta Esa Un gran ministerio Sus papás sabían Que tenía un gran ministerio Yo y mi esposa Sabemos que tú Tienes un gran ministerio Y no te molestamos Porque nos de la gana Sino porque Dios nos mandó A criarte Con unas especificaciones Para ese ministerio Hay pastores Que tú Que eso No les interesa A ellos Pero a nosotros Dios nos dio Especificaciones Nos dio Un manual A ese Debes criarlo así A ese Debes criarlo así A ese así A este así Y a este así En mi corazón Yo tengo un manual De cómo educarte Por eso Algunos me dicen Pastor Pero usted ¿Por qué me trata así? A ese no Porque es que Me dieron instrucciones De que a ti Debe ser así Porque es que Ese es Pepe Tú eres Pedro Ese es Pache Tú eres María Yo escuché un pastor Diciendo Que a él no le importaba Que los jóvenes Tuviesen novias En la iglesia Sin que él supiera Que todo el mundo Tuviera que eso No hay problema Porque a él No le interesa Lo que tú tienes Tal vez Pero a mí me dijeron Cuando se cumpla La palabra Así debes criarlo Aló Aló Bendito sea el nombre Bendito sea el nombre del Señor Entonces Sansón Violó La pureza sexual Y Sansón Se llegó a una ramera Tuvo relaciones sexuales Con ella Santo sea el nombre del Señor Aló Esa fue la cuarta Que deja Que perdió Sansón Escúcheme Es triste Llegar a estas condiciones De una persona Que tiene un gran llamado De Dios Bendito sea Escogido desde el vientre Que cosa tremenda Bendito sea el nombre del Señor La quinta que deja Que perdió Sansón Y aquí me impacta mucho Aquí yo quedo impactado Y no entendía yo esto Hasta cuando yo leí Esta historia Bien, 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 bien La quinta que deja Que perdió Sansón Fue su comunión Fue su comunión con Dios La quinta que deja Que le arrancaron a Sansón De su cabeza Espiritual Fue su comunión con Dios Si usted lee El capítulo 16 Desde el verso 4 Donde se habla de Sansón Y quien Sansón y quien Hasta el versículo Hasta el versículo Número 20 O 22 Usted Lee todo ese capítulo Y ahí no se habla Absolutamente Nada De Dios Entonces La quinta que deja Que le cortaron a Sansón Fue su comunión Con Dios Sansón Dejó de comunicarse Con Dios Y ahora solo Lo que se hablaba Era Sansón Y Dalila Dalila Y Sansón Así hay personas Que han perdido La comunión Novios Que han perdido La comunión con Dios Lo único Que hablan Es de ellos Hermanos Mira Hay empresarios Que perdieron La comunión con Dios Lo único Que hablan Es de su negocio Y de su negocio Pastor Llegué tarde Por mi negocio Llegué tarde Por mi trabajo Llegué tarde Pastor No puedo ir Por el trabajo No puedo ir Por el negocio Ahí perdieron La comunión con Dios Todo ese capítulo No se habla Nada de Dios Se pierde De la comunión Esa que deja La comunión con Dios Se la cortaron Y Sansón debía cuidar Su comunión con Dios Porque Su vida Dependía De Él ¿Usted sabe por qué Tantos ministerios Tantos predicadores Están cayendo hoy? Porque tienen Más comunión Más comunión Con los hermanos Que con sus esposas Pero Hoy hay predicadores Que están casados Y duran Uno y hasta Dos meses De gira Tres meses Mantienen a sus esposas Por teléfono Hola mi amor ¿Cómo están? Cinco, diez, quince Minuticos No es lo mismo Por eso Caen en pecado Mucho tiempo Fuera de la casa No es lo mismo Llamar a la esposa Por un teléfono Que ella sienta La carne Ahí cerca Para ella ¿Aló? No es lo mismo Futuros matrimonios Aprendan eso El calor No se siente Por teléfono Predicadores Que me ven Por televisión Por internet Oye Dios es un Dios de orden Ahora si está soltero Pues bueno Gloria a Dios Pero si está casado Ya no es lo mismo Por eso Yo jamás Estaré de acuerdo Con trabajo De vigilancia Ni de escolta Hombre Que tiene que cuidar A un cabezón Hijo del diablo Y abandonar A su esposa Y sus hijos Y su casa Por cuidarle Las nalgas A otro No La esposa sola Allá de noche Y él cuidándole La cara A la espalda Un diablo De eso Aló Así es lo mismo Sansón Dejó de calentar Su intimidad Con Dios Y más tiempo Pasaba Era con Dalila Que con el Señor Más tiempo Con Dalila Que con Dios Y le cortaron Entonces La guedeja De la comunión Ahora Voy a pasar A la sexta guedeja Porque esta Depende De la que le cortaron Ahorita De la quinta La sexta guedeja Depende de la quinta Y si no tienen la quinta Tampoco tendrán la sexta O sea que Están cortando Una Cuando ya están Comenzando la otra Mejor dicho Yo creo Que cortando la cuarta Se cae enseguida La quinta Que cortando la quinta Se cae la sexta Porque la sexta guedeja Es el discernimiento Espiritual Sansón Perdió El discernimiento Espiritual ¿Sabe? Dalila Quería destruirlo Y ese cabezón No se daba cuenta ¿Ah? Verso 15 Del capítulo 16 Dice Ella le digo ¿Cómo dice? Yo te amo Cuando tú Me has engañado Tres veces Y no me has descubierto Aún en qué consiste Tu gran fuerza Oye ¿Cómo Sansón Va a confiar De una filistea Sabiendo Que es una Que los filisteos Son enemigos Del pueblo de Dios Nunca piense Que un filisteo Va a ser su amigo Nunca piense Que un filisteo Va a quererle ayudar En lo espiritual En lo espiritual ¿Ah? No, no Eh Eh Pastor Yo me voy con él Yo me voy con él Y después yo lo convierto A Cristo Porque es que Él me dijo Que a él le gustaba La iglesia Pastor Que él iba a cambiar Cuando nos casáramos Que él Ajá Ajá Santo es Dios Hay gente Que ha perdido El discernimiento Y no se dan cuenta Que esa persona Le está destruyendo El ministerio Y la vida Mire yo estoy contento Aquí No porque Mis jóvenes Varones Sean mal O las jovencitas Sean malas Pero aquí había Noviazgos Que no pintaban Nada bueno Yo lo oí Gracias a Dios Que se destruyeron Que se separaron Que se acabaron Porque iban mal Iban mal Bendito sea el nombre de Cristo Señor gracias Porque esos dos se separaron Señor Señor Dame el permiso Para orar Para que no se gusten Por un tiempo Después tú los vuelves amigos Yo no sé Porque si sigue habiendo Una cosita por ahí Vuelve otra vez Y se embarrutan Ahí otra vez Una cosa es unirse Otra cosa es embarrarse Dios une No embarra Víjate que te embarrá Bendito sea el nombre del Señor A su nombre Sansón Perdió el discernimiento espiritual Dalila quería destruirlo Y él no se daba cuenta Sansón Como te venzo Que bobada es esa Ese es como si llegara El mismo Satanás Y te dijera Mira Dime como te destruyo Y tú le dices Diablo Si haces así Y así Y así Puedes destruirme Oye Escapa por tu vida Huye 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 ¿Me está entendiendo? Patones que me gusta mucho A mí me gustan los cocodrilos Pero no voy a meter uno en mi casa No porque me guste Me conviene Aló A mí me gustan los leones Yo no voy a meter un león en mi casa Me come Aunque me guste Aló Las cosas porque te gustan No significa que te conviene Una cosa es que te guste Otra cosa es que te conviene ¿Me está entendiendo? Entonces Quinta guedeja que perdió Sansón Su comunión con Dios ¿Por qué? Porque le cortaron la segunda La cuarta La quinta, perdón Le cortaron la sexta Que fue el discernimiento espiritual Por causa de la quinta Que fue su comunión con Dios La séptima guedeja La séptima guedeja y última Le queda un solo moño a Sansón Un solo moño a Sansón le queda Escúcheme Y la sexta guedeja O el sexto moño Que perdió Sansón Fue El séptimo La séptima guedeja Fue Revelarle todo su corazón A Dalila Sansón reveló Todo su corazón El corazón de Sansón Se lo reveló todo A Dalila Escuche La estrategia del diablo Es presionarte ¿Sabe para qué? Para que seras Te presiona ¿Sabe? Y la gente no lo dice a veces Hay personas que yo he notado Que están sin empleo Están pasando necesidad Hambre Tienen que pagar deudas Los hijos enfermos ¿Y sabe qué? Llega tremenda propuesta Un trabajo De seis de la mañana A once de la noche De lunes a domingo Y entonces Vienen donde uno A decirle Pastores Es de Dios Ya tú lo sabes Tú ya sabes Que no es de Dios ¿Para qué me preguntas? Entonces viene Entonces Satanás empieza a presionar Pastor Pero usted sabe Que tengo deuda Pastor Los niños están enfermos Pastor Mire que Tengo que pagar esto Y esto ¿Y sabe qué? Satanás lo presiona Tanto Que entonces Ellos abren Su corazón Dan todo Bendito sea el nombre Del Señor El problema de Sansón O el problema De muchos jóvenes Hoy Por el cual Fracasan sus matrimonios Mire Hay matrimonios De jóvenes Que tienen noviazgo Que ya están Destruidos En el mismo noviazgo Yo no estoy Profetizándoles nada Pero viendo Cómo van Algunos noviazgos Ya yo sé Cómo va a ser Ese matrimonio Y cuánto va a durar Por Emilio Dice la Biblia Lo de Dios Dice así En esta Biblia Devocional Dice Sansón El hombre más fuerte De su generación Fue trágicamente Incapaz de controlar Su apetito sexual Cuando veía Una mujer atrayente La quería para sí Cayó por primera vez Por el encanto De una joven Que vio En una aldea Filistea Que estaba Del otro lado Del valle Frente a su hogar Sus padres Trataron de disuadirlo Ya que la religión Y la cultura De ella Eran inacentables Pero él no quiso Atender razones El deseo Era su única regla El matrimonio No duró más Que unos días Y resultó En docenas De muertes Cuánto duró el matrimonio Unos días Lo peor del Lo peor del fracaso Del matrimonio Es que Es para toda la vida Ya no hay marcha Para atrás Entonces la séptima Que deja Fue que Sansón Le reveló Todo su corazón A Dalila Mira Hoy los jóvenes Vengan una muchacha Vengan una muchacha Hoy Y ya mañana Le están diciendo Te amo Te amo Hoy No sean cabezonas No se crean eso No se crean eso Eso no es verdad ¿Ah? ¿Aló? Oye como si amar Fuera tan fácil ¿Usted cree que amar Es fácil? Vaya y trate De reconciliarse Con esa persona Que peleó Vaya y dígale a su mamá Después que le dio Una paliza Con esa correa Del abuelo Cuero De cocodrilo Y regrese Todo ronchado Diga Mami Yo te amo Ah El verdadero amor Jóvenes Pueblo Se construye Sabes cuál fue La séptima que deja Que le cortaron A Sansón El haber entregado Su corazón Sansón le entregó Todo su corazón A Dalila Le entregó El corazón Dalila coge Este es mi corazón Aquí está el secreto Dalila coge Y chácata Dalila le voló La séptima que deja Entregar el corazón Ahora Dígale que está a su lado Dígale Dígale que está a su lado Búsquese a alguien Que usted le diga esto Dígale Quien tenga tu corazón Dígale otra vez Quien tenga tu corazón Tendrá tu vida Ahora te voy a preguntar Mira Los esposos Después que nos casamos Ay, ay, ay Porque tu vida Depende En las manos De a quien Le has colocado Tu corazón Por eso que tú dices Ah Esta vida que yo llevo A quien Le entregaste tu corazón Porque tu vida Depende De a quien Le hayas entregado Tu corazón Sansón Imagínate tú A quien le entregó El corazón A una filistea Una filistea Hija del diablo Dile que está a tu lado Por favor No entregues tu corazón A cualquiera Sabe que dice El libro de proverbios Sabe que dice el Señor Hijo mío Dame hoy Tu corazón Dámelo a mí Entrégamelo Todo a mí Porque dependiendo En que manos Entregues tu corazón Así será tu vida Y yo quiero entregar Mi corazón En las manos De aquel que da vida Que aquel Que da Paz Alegría Libertad Alguien grite Aleluya Por favor No entregues tu corazón En las manos Equivocadas Y entonces Capítulo 16 Versículo 20 Y le dijo Dalila Sansón Los filisteos Sobre ti Y luego que despertó Él de su sueño Se dijo Esta vez Saldré como las otras Y me escaparé Pero él no sabía Que Jehová Ya se había Apartado de él Pueblo Escúchame Mírame acá Escúchame Mírame Pero mírame No pierdas Lo que hace Que Dios No se aparte De ti Dígalo conmigo No pierdas Lo que hace Que Dios No se aparte De ti Sansón Perdió Lo que Hacía Que Dios No se apartara De ti No se dio No se dio cuenta No se O sea Que Lo que Dios Te ha dado Te hace Sentir Que él Está ahí El perder Lo que Dios Te ha dado Hace Que no sepas En qué momento Él se fue No me están Entendiendo El perder Lo que Dios Te ha dado Hace Que no sientas En qué momento Él Se ha ido El Tener Lo que Dios Te ha dado Te asegura Que Dios No se vaya Te quiero decir Algo Porque no quiero Que te vayas Así Pero si te han Cortado Las guedejas Si has perdido Tus guedejas Aunque físicamente Tengas un cabello Grande Largo Bonito Brillante Pero si tal vez Un Una Dalila Un Un Danilo Danilo Te ha cortado La guedejas Has fallado Le has fallado A Dios Y has sentido Que Algo de Dios Se ha apartado De ti No totalmente Pero algo De Dios Se ha apartado Usted sabía Que los aviones Ayer que veníamos En el avión Yo sentí Que el avión Empezó a descender A bajar A bajar A bajar A bajar A bajar Y a bajar La pastora Y Saray Ellas casi Hicieron una oración De fe Se abandonaron En los brazos Del Señor Que buenos momentos Para uno Morir ¿Verdad? Uno está seguro Que se va a salvar Y seguro Que se va a salvar O sea Es imposible Con esa intimidad Que hay en ese momento No No es que eso Ven acá Pum Fuu Cielo Ya Seguida Pero cuando yo venía Cuando veníamos Yo sentí Que las 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 turbinas Bajaron la velocidad Y el avión Empezó a descender El piloto Anunció Estamos próximos A aterrizar Comienza nuestro descenso Y yo vi Que las turbinas Empezaron a perder Velocidad 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 Mire Entre más la turbina Va perdiendo fuerza Menos va a ser la altura Que va a tener ese aparato El avión Y va a empezar a descender Porque La fuerza Y la contra del aire Es lo que hace Que el avión Se sostenga Entre menos velocidad Menos fuerza Y entonces el avión Va disminuyendo Esa es O eso se llama Lo que es La ciencia De la Del aeroplano Para poderse sostener Un avión en el aire Fuerza Fuerza Entonces va a haber Cierta gravedad ¿Me entiendes? Va a ser imposible Que se caiga Pasa lo mismo Con Dios Entre menos fuerza Tenga Dios En nuestra vida Menos Vamos a poder Nosotros resistir Eso empezó a pasar En la vida De Sansón Se fueron perdiendo Grados de fuerza En su vida Que Dios También No es que Dios Se hace débil Pero también En su vida Dios empezó A ser débil Me voy a explicar ¿Me está entendiendo? No vayan a decir Pastor está enseñando Una herejía No es que Dios Es débil O se debilita Sino que Yo le digo a usted ¿Por qué hay personas Que no han podido Vencer el pecado O por más que uno Le predique Vencer Lo malo Que están haciendo Porque La fuerza de Dios En ellos Es débil O sea Que lo que Dios Quiere hacer En la vida De ellos No lo puede hacer Porque Ellos se han hecho Más fuertes Que la fuerza de Dios En ellos Vuelvo y repito No estoy diciendo Que Dios es débil Sino que Entre menos Tenga yo de Dios Menos Menos Hay posibilidades De que Las fuerzas de Dios En mí Me ayuden a vencer Por eso el texto dice Diga el débil Está hablando Yo De mí Yo debo ser débil Pero fuerte en Dios Entonces diga el débil Fuerte Soy Entonces Entre más débil Soy para mí Más fuerte Soy en él Amén No pierdas La gente a veces cree Que Lo que dejan de hacer En la iglesia Van a tener más tiempo Para venir a buscar a Dios No me entendieron ¿Verdad? No es que Es que tengo muchas cosas Que hacer Yo voy a dejar De hacer esto Para poder Entonces Es peor Porque entre menos Hagas cosas para Dios Más te alejas de él Pero hay esperanza Diga conmigo Hay esperanza Si usted ha perdido Sus guedejas Aunque sea una guedeja Si te han cortado Tus guedejas Todavía hay esperanza Para ti Dios es un Dios De misericordia Capítulo 22 Del verso 16 Del capítulo 16 Verso 22 Capítulo 16 Verso 22 Dice Y el cabello De su cabeza Comenzó a crecer Después Que fue Rapa Ahora Escúcheme una cosa Esto no sucedió De un día para otro ¿Me está entendiendo? Esto no sucedió Se lo mocharon hoy Y ya mañana Empezó a crecer ¿Sabe cuántos años Duró Sansón De esclavo En el pueblo filisteo? Moliendo piedra Y dando vueltas En un molino De asno ¿Sabe por qué se llamaba Un molino de asno? Porque no era para hombres Quien daba vuelta ahí Era un asno No, no una persona Era un molino De asno El que estaba amarrado allí Por el cuello Jalando Una roca inmensa Para moler piedra Triturarla Era un asno Ahí había quedado Sansón Y pasó el tiempo Y su cabello Empezó a crecer Pero sabe Porque Sansón Después de todo Lo que hizo Porque hay personas Hay personas No estoy diciendo que todas Pero hay personas Que les deben pasar cosas Escúcheme Yo no estoy profetizando a nadie Pero hay personas Que les deben volver Las enfermedades Que tenían antes Hay personas Que deben otra vez Quedar en la ruina Como estaban antes Hay personas Que deben volver A la cárcel Como estaban antes Hay personas Que deben comer Las algarrobas Que comían antes Para que reconozcan A quien le fallaron Sansón Estaba En el puesto De un asno Haciendo Lo que debía ser Un asno Y ahí Como asno Reconoció A quien le había fallado Y mientras Daba vuelta Como un asno Mientras Daba vuelta Como un asno Su cabello Iba creciendo Su cabello Iba creciendo Porque entre más Reconozcas Cuál fue El error Y te arrepientas Y te apartes Tus guedejas Vuelven a crecer ¿Sabe? Porque Dios Es un Dios De misericordia Hebreos 11 32 Mira lo que dice La Biblia Voy a terminar Ya Hebreos Capítulo 11 Verso 32 Dice la palabra Alabado Sea el Señor Y que más Digo Porque el tiempo Me faltara Contando De Gedeón De Barak De Sansón Y de Jefté Verso 33 Que por fe Conquistaron Reinos Hicieron Justicia Alcanzaron Promesas Taparon Bocas De Leones Apagaron Fuegos Impetuosos Evitaron Filo De Espada Sacaron Fuerzas De Debilidad ¡Aló! Sacaron Fuerzas De Debilidad Se hicieron Fuertes En Batalla Pusieron En Fuga Ejércitos Extranjeros Sansón ¿Sabe Donde aparece Escrito Su nombre? En los Héroes De la Fe A pesar De lo que Hizo Sansón Reconoció Su error ¿Y sabe Para que Está escrito Esto? Para que Aprendamos La lección Ahora Esto sucedió Con Sansón Porque había Sido escogido Desde el vientre Para un ministerio Algunos No han sido Escogidos Desde el vientre Para un ministerio Por eso Usted no puede Juzgar Con lo que Dios te ha dado Yo no puedo Decir Dios me escogió Desde el vientre Y a veces Como predicadores A todo el mundo Decimos Dios te escogió Desde el vientre Y la gente Hace lo que Le haga la gana Entonces Porque a Sansón Le escogió Desde el vientre Hizo lo que Le dio la gana Hay gente Que después De hacer De lo que Le dio la gana Vino un Chomplondú Se murieron Y se perdieron Pero Dios Tenía un propósito Especial Con Sansón Y cuando Dios Yo no generalizo Con esto Pero cuando Dios Tiene un propósito Especial Con alguien Esa persona Es inmortal Para Dios Aló Después de parir Al salvador Del mundo Ya Ya Prepárate María Porque te vas A morir Si así fue Y con cada Hombre Que Dios Escogió Para un propósito Especial Específico Trazante Y Sansón Hay filisteos Hay filisteos Roban El amor A Dios Y hay gente Que no Podió regresar Escuché La historia De alguien Que me dijeron Pastor Usted no sabe Quien se murió ¿Lio quién? Pastor Fulano Si Si Pastor Saurco ¿Cómo así? No Pastor Se buscó Una mujer Yo no sé Que pasó Pastor Ese hombre Terminó De sesión Hoy Saurco Ay Pastor Tiene un gran Ministerio Ese era el problema Es el oro Inmortal Para Dios Por eso No juegues Yo no sé Si yo soy inmortal Para Dios Yo sé que Dios Tiene un plan Conmigo Y como yo no sé Si yo para él Soy inmortal Hasta que él haga Su plan Y cumpla Su plan Porque se puede Buscar a otro Leo Saúl Ya no te necesito Como rey Busco a otro Y Saúl se terminó Matando Y eso es su problema Pero buscó Un David Que se era inmortal Póngase de pie Por favor Porque esta mañana A usted Le pueden crecer Nuevamente Aquella que deja Que perdió Oh bendito sea Jesús Y levante sus manos Levanta tus manos A ser Señor La gente que ve por televisión Hay esperanza Por la internet Hay esperanza Escúcheme A Sansón Le crecieron Las guedegas Dios te está dando Una oportunidad Usted que me ve Por televisión En todo Urabá Por la internet En todo el mundo En vivo Dios ha destinado Esta palabra Para ti Porque Dios Tiene un plan contigo Y quiere realizarlo Y quiere realizarlo Pero no juegues No juegues A ser Sansón A que el cabello Le puede crecer Después que se lo cortaron Todo A que perdió La comunión Con Dios A que descubrió Todo su corazón No juegues A Sansón Porque Dios Tenía un propósito Con él Específico Y Dios Lo iba a cumplir Sobre la cabeza Hasta del mismo Sansón Y si era capaz Y si era posible Resucitarlo Para hacerlo Dios lo hacía Si a Sansón Le fuera mochado El cuello Dios Se lo fuera pegado Otra vez Yo no sé Si usted recuerda Un joven Que llevaban Para enterrarlo O no sé Si era un soldado Era una persona Que había muerto Y los que lo llevaban Lo tiraron A una zanja Lo que ellos No esperaban Es que en esa zanja Habían enterrado Los huesos de Elías De Eliseo De Eliseo Y ese muerto Ese cuerpo Inerte Muerto Apenas tocó Los huesos de Eliseo Se levantó ¿Sabe por qué? Porque si Dios Tiene un propósito Contigo Aunque te hayas Muerto Él buscará La manera De devolverte La vida Pero escúchame Ese es cuando Dios tiene Un plan específico Yo no sé Yo no sé Quién era ese hombre Pero Ha tenido que ser alguien Porque Dios No ande resucitando La gente así Por resucitarla Porque tú vas a resucitar Y ya ya Algo había con ese tipo Quién era Yo no sé Por eso hermano Aprovecha hoy Sabe una cosa Yo no predico Por predicar Cada vez que predico Dios me dice Este es el plan Este es el plan Aleluya Levanta tus manos Solo levanta tus manos Hacia el cielo Y dile al Señor Con todo tu corazón Señor Tú tienes un llamado Para mí Hay un propósito En mi vida Restáurame Levántame Dame las fuerzas Señor Jesús Dígale al Señor Mi cabello Mis fuerzas Dile la verdad Señor He perdido He perdido Que dejas Me las he dejado Cortar Señor Señor He perdido Mis guerejas He perdido Mi comunión He perdido La pureza sexual He comido Muerto He perdido El discernimiento He violado La ley De abstinencia Del fruto De la vida He tomado Me he embriagado Me he contaminado Me he unido En yugo desigual He puesto He entregado Mi corazón En las manos Incorrectas Señor Ya no tengo Fuerzas Ya casi No vengo A los cultos Señor He dejado De oral De ayunar De leer Tu palabra Ya no soy El de antes Que anhelaba Adorarte Cantar Y tocar Para ti Ese predicador Que deseaba Se ha ido Señor Esos dones Y talentos Ya no siento He perdido Mis guedejas Si así es Si así es Hermano Dile al Señor Hoy vengo Porque quiero Restaurarme Quiero levantarme Ora como oro Sansón Señor Haz crecer Mi cabello Tú me lo viste Hazlo crecer A ti El alfa Y la omega El principio Y el fin Y el gran Dios Y el amor A ti El todopoderoso El que es Y que será Y el gran Dios Y el gran Dios Y el gran Yo quiero Yo quiero Que gobiernes Mi vida Me doy El sacrificio A ti Yo quiero Yo quiero Que tu ordenes Caminar Que siempre Viva Yo en tu voluntad Oh Señor Yo quiero Que no vienes Mi vida Yo me doy Me doy El sacrificio A ti Señor Yo quiero Yo quiero Que tu ordenes Mi Caminar Que siempre Viva Yo en tu voluntad Si hay alguien En esta mañana Que dice Pastor Yo siento Que hay una Que deja En mi Que ha sido Cortada Venga Que adelante Yo quiero Orar por usted Venga Venga Y levántese Haga crecer Esa que deja Haga que En esa área Dios le restaure Y levántate Y levántate Yo a ver Yo quiero Que gobiernes Mi vida Si usted quiere Venga acá adelante Dígale Al Señor Ahí está Dios Si has perdido Esa que deja Si te has Debilitado Por esa área Aquí está el Dios Que hizo Que a Sansón Le volviera A salir Cabello Y si hoy Lo reconoces Hoy te arrepientes Porque tal vez Colocaste Tu corazón En las manos Equivocadas Y fallaste Porque tal vez Hiciste Lo incorrecto Aquí está Dios Aquí está el Dios De esperanza Y de misericordia Él te dice Yo te perdono Yo te levanto Yo te restauro Y si te levanto De tu amor Una vez más Yo quiero suave Yo quiero Yo quiero Debes Mi vida Y de tu voz A mi A ti Yo quiero Que tu reyes Mi caminar Mi caminar Que siempre viva Que siempre viva En tu voluntad Ahí en las casas El Señor está tocando Corazones Restaurando familias Hogares Matrimonios Mujeres Esposas Esposos Hijos Ministerios Dios Dios está operando Levanta tus manos Mi hermano Voy a contar hasta tres Tú vas a sentir A Dios Operar En ti Ahí está Dios Uno Dos En amor de Dios Establejado Que al igual Que Sansón Reconoció A quien A quien Lo haya fallado Hoy también Es necesario Que tú Lo reconozcas Porque eso fue Lo que hizo Que el cabello De Sansón Creciera Tres Tres Cres 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 crece, crece crece, crece 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 yo puedo sentir que ese cabello espiritual va creciendo, voy a pedir a mi esposa a la profeta que venga hay mujeres que aquí van a recibir una palabra profética es hora de que tu cabello crezca eso hizo que Sansón se restaurara oh que el reconoció en su fracaso en su dolor en su crisis el se dio cuenta de que el necesitaba al Dios que impartía las fuerzas en él ahí está el Señor ahí está el Señor levante sus manos y deje que el Espíritu Santo esté impartiendo esté impartiendo las fuerzas de Dios varones reciban 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 por la televisión por la internet recibe acérqueme a la cámara por favor yo quiero más, más, más ponmela aquí en mi frente ahora la gente que ve por la televisión yo declaro ahora que el poder de Dios toca ministra en tu casa hay gente que está siendo tocada por el Espíritu Santo hay gente que está hablando en lenguas hay gente que está danzando hay gente que está recibiendo milagros hay gente que está llorando se está restaurando ahora el poder de Dios te toca el poder de Dios viene a insoma viene sobre ti levantándote dándote fuerzas dándote vida dándote ahora el cruciero que no pierdes ahí está 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 la señal de lo que Dios te va a usar llena 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 oh eh levántate crece crece tu cabello crece tu humildad espiritual toda esa que deja ahora vuelven a crecer en el nombre de Jesús te libero se rompe toda madura cadena resentimiento rebeldía ahora rabia odio suéltala se rompe todo resentimiento en el corazón se va ej y 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 que Te doy el sacrificio a ti, Señor. Yo quiero que tu aduebe, mi cariño, siempre viva, siempre viva, siempre viva. Que siempre viva, que siempre viva yo en tu voluntad. Oh mi Padre, oh mi Padre, oh mi Padre, oh mi Padre, aquí estamos, Señor. Oh, te necesitas, sin ti las fuerzas se me van, sin ti las fuerzas se me van. Pero en ti soy más que vencedor. No quiero que gobiernes vivir a ti, me doy el sacrificio a ti. Quiero que tu aduebe, mi cariño, siempre viva, siempre viva. Amén. 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 Amén.